Vamos a estar leyendo el Salmo 51 y predicando sobre esta maravillosa porción de la Santa Escritura. Salmo 51 y dice así la Palabra Santa de Dios. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bezabé, vino a él Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. El Salmo 51 es uno de los pocos salmos que nos señalan su origen histórico. Existen muchos salmos en el Antiguo Testamento, específicamente, en los que muchas veces los leemos y no sabemos su origen histórico. Y es importante conocer el origen histórico de los salmos para nosotros poder entender la esencia de cada una de las palabras que los salmistas han dejado escrito para nosotros. Pero el Salmo 51 es uno de esos salmos que sí nos señala su origen histórico. ¿Qué sucedió cuando esto se escribió? ¿Qué vivió el salmista cuando nos narra estas palabras de manera poética? Y el Salmo 51 nos dice su origen histórico en la primera frase de nuestro salmo. Cuando nos dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabe, vino a él Natán, el profeta. Yo no tengo el tiempo para ir al segundo libro de Samuel, capítulo 11, que es donde se nos narra esta historia, pero lo voy a describir brevemente lo que sucedió. El ejército de David se había ido a la guerra y David decide quedarse en casa y en medio de este evento él sube al techo de su casa y ve a una mujer bañándose y esta mujer es llamada Betsabe. Él codicia a esta mujer y la toma como suya, adulterando porque esta mujer poseía a su marido. Y David al momento que él comete este pecado de adulterio, como algunos le llaman de violación, David empieza, comienza a tratar de encubrir su pecado. ¿Cómo lo hace? David trata de cubrir su pecado trayendo a Urias, el esposo de Betsabe, lo trae del campamento para que él se acueste con su mujer y de esta manera tengan un hijo y él pueda cubrir su pecado y negar que ese hijo era de él. Pero, ¿qué sucede? Urias era tan humilde que él no era capaz de dejar el campamento para dormir con su esposa y dejar a sus compañeros en la guerra. Por lo tanto, David tuvo que idearse otro plan para cubrir o seguir cubriendo su pecado. ¿Y qué hace David? Comienza a organizar todo, arreglarlo todo para matar a Urias. Y realmente lo hace. Y él quiere matar a Urias en el mismo campo de batalla para él terminar cazándose con Betsabe. O si era el bebé, pudiera decir que era suyo y encubrirlo. Así que mira todo lo que hace este hombre para encubrir su pecado. Miren, hermanos, el pecado es como los hongos, crece en la oscuridad. Todas las plantas o la mayoría de las plantas que nosotros conocemos crecen en la luz cuando el sol les da. Pero los hongos son los únicos que crecen en la oscuridad. Y así es el pecado. Es en la oscuridad cuando se encubre, cuando se oculta, que él busca crecer. Por eso el proverbio dice, que el que encubre su pecado no prosperará. Mas aquel que lo confiesa solo es y alcanzará misericordia. Y David estaba tratando de encubrir su pecado. Pero de Dios nada ni nadie se puede ocultar. Y es por eso que Dios en un momento de la historia, y así lo narra en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 también. Que Dios envía al profeta Natán con una parábola para confrontar a David. Y Natán el profeta le dice a David, tú eres ese hombre de la parábola. Tú eres ese hombre pecador. Tú eres ese hombre que ha infringido la ley de Dios. Y miren lo que sucede en el segundo libro de Samuel. Esta porción sí se las voy a leer. Ustedes la pueden luego analizar en sus casas. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y miren lo que dicen los versículos 7 en adelante. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Es así la manera en como Dios describe la acción de David. Teniendo en poco la palabra del Señor. Y Dios le dice, teniendo en poco la palabra de Jehová. Haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios siempre, siempre, siempre están sobre sus hijos. Dios ve cada cosa que haces. Desde la más piadosa hasta la más horrenda. Por eso dice, hiciste lo malo delante de los ojos de Jehová. Y continúa diciendo. A Uriaceteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora se apartará. Por lo cual, perdón, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urias de Teo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. El cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David. También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es un asesino. Un violador. Y un mentiroso. Y cuando es confrontado, tan solo dice que reconoce que ha pecado delante de Dios. Que perdona de esta manera a un asesino, adultero y mentiroso. Por el solo hecho de que él reconoce que ha pecado. No predicamos al mundo que Dios es un juez justo. ¿Qué Dios justo hace esto? Acaba de perdonar a un criminal. Pues Pablo en un momento, en el Nuevo Testamento, responde a esa pregunta. En la carta a los romanos, capítulo 3, versículo 25 al 26. No tengo el tiempo para ir a ese texto. Pero en ese texto, que ustedes pueden escudriñar luego. Dice Pablo, que Dios cargó en su Hijo Jesucristo el pecado de todos nosotros. Él ahora es nuestra justicia y solamente por él hemos alcanzado el perdón. Si Dios hubiese ocultado el pecado de David y el de todos nosotros debajo de la alfombra, pudiéramos decir que es un juez injusto. Pero eso no pasó. Hubo alguien que llevó el pecado de nosotros, incluyendo el de David, Cristo. Dios mismo hecho hombre. En él, quien es nuestra justicia, fue cargado la ira de Dios y el pecado de todos nosotros. Alguien pagó. La salvación no nos costó nada de nosotros. Pero al Hijo de Dios sí le costó su propia vida. Así que Dios sigue siendo justo. Y hizo justicia sobre el pecado. La hizo, incluyendo el pecado de David. Hermanos, Jesús murió una sola vez por nuestros pecados y adquirió de esta manera nuestro perdón y proveyó para nosotros su justicia. Eso hizo Cristo. Y David se aferra a eso. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por poner su fe en la esperanza futura del Mesías Redentor. Nosotros somos salvos por poner nuestra fe en el Mesías que ya murió. Ellos colocaban su fe hacia el futuro, nosotros hacia el pasado, hacia algo que ya ocurrió. Y luego David, de entender esto y de tenerlo en mente, miremos cómo comienza a describir David su corazón quebrantado en medio de la culpa. Y lo primero que quiero decir en mi primer punto es, David se refugia en Dios para alcanzar misericordia. Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, síganme en sus Biblias. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermanos, David sabía que existían culpables que no serían perdonados. Pero también David sabía que existían culpables que serían perdonados al aferrarse por medio de la fe a la misericordia de Dios. Y es por eso que David se aferra por medio de la fe a la misericordia de Dios y pide que conforme a su misericordia, le pueda conceder perdón y de esa manera borre sus rebeliones. Nosotros sabemos, y David lo había leído en la ley, que nuestro Dios es un Dios grande en misericordia. Nuestro Dios se complace en desplegar misericordia. Y si hay algo que necesita el pecador, es misericordia. Y David sabía que la única manera de arrancar la culpa de sí mismo es refugiándose en la misericordia de Dios. No existía ni existe otra manera. Pero David también se refugia en Dios para pedir limpieza. Dice el versículo 2, Dice el versículo 7, Necesita ser limpio aquel día que llegó a Cristo por medio de la fe y alcanzó la salvación. Si ustedes leen la primera carta de Juan, dice, Si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero, si alguien ha pecado, él tiene el poder para perdonarnos y limpiarnos, limpiarnos de toda nuestra maldad. Hay mucho sucio todavía en nuestros corazones. Nuestros corazones necesitan ser limpiados. Y es por eso que David quiere más que perdón. Límpiame. Límpiame. Hazlo más y más y más. Dios, yo no solo quiero el perdón. Yo quiero cambiar. Yo quiero vivir diferente. Yo quiero tener nuevos afectos. Yo quiero amar lo que tú amas Dios y odiar lo que tú odias Dios. Hermanos, no podemos ver la gracia de Dios solamente como un borrador de nuestros pecados. Me temo que muchas veces pensamos en la gracia divina como aquella que solamente borra nuestros pecados. Y quiero decirte que la gracia de Dios no solamente borra nuestros pecados, sino que renueva el corazón. Debemos rogar a Dios que en su gracia limpie nuestras maldades, que son muchas. ¿Quién puede decir hoy con plena certeza que muere ir al cielo? Solamente los que han puesto su fe en Cristo. Todo el resto está perdido. Pero la gracia de Dios también renueva el corazón. La gracia de Dios también cambia nuestros afectos. La gracia de Dios también nos conduce a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Eso también lo hace la gracia de Dios. Pero también David se refugia en Dios para confesar sus pecados. Y hay varias cosas que David dice acerca de su pecado en los versículos que vamos a leer. David dice que este pecado está incrustado en mi conciencia es como una cinta que corre y corre y corre y no se detiene. ¿Se identifican con esto? Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Hasta cuándo la ira me va a perseguir? ¿Hasta cuándo la inmoralidad sexual? ¿Hasta cuándo la envidia y los celos? ¿Hasta cuándo el afán y la ansiedad? Mi pecado está siempre delante de mí. Si tú eres cristiano, tu conciencia no te dejará en paz mientras continúes sin arrepentimiento. No olvides eso. Si tú eres cristiano, escúchame bien. Tu conciencia nunca te dejará en paz mientras no te arrepientas de corazón. Puedes tratar de hacer muchas actividades en la iglesia. Puedes tratar de buscar muchas distracciones en el trabajo y en la televisión. Pero sigue encendida la luz roja. Tu conciencia no te dejará en paz hasta que confieses tu pecado. Jamás. Jamás. Pero David dice algo más acerca de su pecado. Dice el verso 4. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David dice que el pecado es contra Dios. Es eso lo que lo hace horrendo. Es eso lo que lo hace terrible. Es eso lo que lo hace asqueroso. Eso no significa que Urias y Betsabe no fueran afectados por el pecado de David. Lo que significa es que lo que hace al pecado tan grave es que es contra Dios. Contra Dios que maldijo la tierra debido al pecado de Adán y Eva. Contra el Dios que marcó a Caín luego de matar a su hermano Abel. Contra el Dios que destruyó la tierra en los días de Noé. Contra el Dios que acabó con Sodoma y Gomorra. Contra el Dios que trajo las plagas a Egipto. Contra el Dios que mató al hijo de Faraón. Contra el Dios que mató a Ananías y a Zafira. Contra el Dios que juzgará un día a los vivos y a los muertos. Contra ese Dios, el creador de los cielos y la tierra, de todas las galaxias. Contra ese Dios es que tú pecas. Y es eso lo que hace tan grave tu pecado. ¿Lo entiendes? Herir a las personas es horrible. Herir a nuestro prójimo es algo horrendo. Pero lo grave de esto es que es un pecado. Nuestro pecado es contra el Dios Altísimo. Por eso cuando tú pecas, tú estás en graves problemas. Contra la justicia divina. Tu problema más grande es con Él. Muchas veces, si lo he dicho antes, vemos a personas que dicen, bueno, sólo Dios a mí me juzgará. Esa es la declaración más terrible que has hecho para ti. Porque eso es verdad. Y el hecho de que Él lo haga. Lee la palabra y mira cómo Él lo hace. Estás en graves problemas. Si no te aferras a Cristo, estás en graves problemas. Cuando nosotros pecamos contra nuestras esposas, vecinos o prójimo. Nosotros hemos pecado es contra Dios. Nuestro prójimo o cónyuge lo que ha sido es salpicado por nuestro pecado. Pero nuestro pecado ha sido es contra Dios. Y eso es lo que dice David. Eso es lo que dice Él. Él dice, sólo he pecado. Él no culpa a Bezabé. Él no empieza a justificarse. Él no empieza a culpar a otros. A nosotros nos encanta culpar a otros de nuestros pecados. Y miren lo otro que dice David acerca de su pecado en el verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David lo que está diciendo aquí es, la culpa es mía. Yo he hecho todo esto debido a que mi naturaleza es corrupta. La culpa no es de la sociedad. La culpa no es de mis padres. De mis abuelos, de mis tíos, del clima, del país. La culpa es mía. Cada quien es responsable de lo que hace y de lo que deja de hacer. Cristo dijo en el Evangelio según San Marcos que es del corazón de donde nacen los homicidios. Que es del corazón donde nacen los adulterios. Que es del corazón donde nacen los malos pensamientos. Por eso es el corazón el que necesita cambio. Santiago en el capítulo 4 de su carta dice, ¿De dónde vienen vuestras guerras y pleitos? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Está diciendo el problema es tu corazón. En pocas palabras, Santiago está diciendo el problema eres tú. Y vivimos en una generación donde siempre estamos culpando a otro de lo que hacemos. Desde la caída del hombre eso sucede. Si no miremos incluso las imágenes que posteamos en las redes sociales. Todo tiene que ver con el pecado de otros. Hay gente que hace. Hay personas que esto. Hay esto. Nunca nos miramos a nosotros. Somos como el ojo. El ojo no puede mirarse a sí mismo. Deberíamos de echar menos la culpa a los demás. Y de estar lanzando menos indirecta a los demás. Y procurar mirar hacia nosotros. Yo me temo que esa es una de las razones. Por lo que muchas veces los cambios en nosotros son tan lentos. Porque estamos más enfocados en el cambio del otro que en mi propio cambio. Y David dice, contra ti he pecado. Mi naturaleza es corrupta. Y es mi naturaleza la que necesita ser cambiada. Por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Que Cristo compró para nosotros una nueva naturaleza. Un nuevo nacimiento. Un nuevo hombre. Porque es eso lo que se requiere. Mis amados hermanos. Pero hay algo más de lo que dice David acerca de su pecado. Verso 6. He aquí tú amas a la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios mismo había sido el maestro de David. Dios mismo lo había instruido y le había impartido sabiduría. El Dios de toda sabiduría. Y David a pesar de toda esa sabiduría. Miren el pecado tan horrendo que comete contra Dios. Es como si David dijese. ¿Cómo pude haber pecado con tanta luz? El que añade conocimiento dice Eclesiastes añade dolor. ¿Cómo pude haber infringido la ley de Dios conociendo claramente lo que es bueno y es malo? ¿Cómo pude haber mirado a esa mujer si la Biblia dice, enseña que eso está prohibido? ¿Cómo pude haber asesinado a uno de mis soldados más fieles si la Biblia prohíbe el asesinato? ¿Cómo pude hacerlo teniendo tanta luz? ¿Cuántos de nosotros con tanto conocimiento de la verdad todavía corremos voluntariamente hacia el pecado como si fuésemos neófitos? ¡Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros! Pero ahora David se acerca a Dios para pedir una renovación profunda. David pide un cambio profundo. Él no se conforma con lo que hemos leído. Él quiere más. Dice el versículo 8 del Salmo 51. Hazmo ir gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. David ora por gozo de la salvación. David ora por ese espíritu gozoso que desea seguir y obedecer la palabra de Dios. Si hay algo que es el pecado, es un principal robador de alegría. El pecado nos roba la alegría, nos roba el gozo, nos quita la esperanza y carga nuestras conciencias. Eso hace el pecado en nosotros. Y yo estoy diciendo esto y sé que tú te identificas con esto. Sé que tú has experimentado esto. Por eso él dice, Hazmo ir gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. David reconoce que Dios lo ha humillado hasta el fondo debido a su pecado. Por eso devuélveme el gozo y la alegría. Por favor dame de eso, que el pecado me robó. Ven como él pide un cambio profundo. A veces creemos que el arrepentimiento solo se trata de confesar nuestros pecados y ya. David no solo pide perdón por sus pecados. Él pide una renovación, un cambio en su corazón. Él va más allá. Él quiere deseos nuevos. Él quiere pensamientos nuevos. Él quiere ese gozo que había perdido. Oh, pero miren lo que dicen los versículos 10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Él está pidiendo un corazón firme y constante, con integridad. No ese corazón inestable que lo llevó a pecar. Dame un corazón firme. Dame un corazón estable. Que te pueda obedecer. Que te pueda honrar, oh Dios. Porque yo te quiero a ti, Dios. Y mi pecado me ha alejado de ti. Pero no termina ahí. Miren el verso 11. Él quiere un cambio más profundo. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Algunos dirían, los cristianos no deberíamos orar así. Que el Señor quite, que no quite su santo espíritu. Porque creemos en la salvación eterna. Eso sucede cuando dejamos que nuestra doctrina no nos permita ver el contexto o la realidad del texto. David está diciendo aquí, no me trates como si no fuese un elegido. No me trates, decía alguien, como los de Hebreos 6, que tan solo probaron el Espíritu Santo. Por favor, oh Dios, confírmame que soy tu hijo. No me quites de delante de ti. Confírmame. Analicemos lo que Él ha pedido hasta aquí. Él no ha pedido nada concerniente a la sexualidad. Y lo que lo llevó hasta aquí fue la impureza sexual. Fue el sexo, fue lo que lo llevó hasta aquí. Pero Él no está pidiendo nada acerca de eso. Nosotros esperaríamos que David pidiese, Señor, dame la voluntad y la fortaleza para hacer pacto con mis ojos, como Job lo dijo. Oh Señor, permíteme mirar a las mujeres sin codicia y guardar mi corazón del adulterio y del homicidio. Pero, no, ¿saben por qué David no pide eso? Porque Él sabe que el pecado sexual es solo un síntoma, no la enfermedad. Las personas ceden al pecado, y escúchenme bien esto. Las personas ceden al pecado sexual porque no tienen plenitud de gozo y alegría en Cristo. Se rinden ante el pecado porque Dios no tiene el lugar que debería tener en sus pensamientos y sentimientos. Ese es el problema. Has olvidado que Dios es la mayor satisfacción y alegría y gozo en el cristiano. Y por eso has perseguido la comida chatarra. Esa es la razón. Esa es la fuente de todos los males. Dios, a través del profeta Jeremías, cuando el pueblo de Israel abrazó la idolatría, les dice en uno de sus capítulos del libro del profeta, mi pueblo me ha olvidado a mí. Para buscar cisternas rotas que no retienen agua, hablando de la idolatría. Pero antes de cavar cisternas rotas, ¿qué dice? Me olvidaron a mí. Todo empieza con sacar a Dios de nuestras vidas. Todo empieza de perder de vista que Cristo es nuestra mayor alegría. Allí es donde empiezan todos los pecados del hombre. Esa es la raíz. Pero hay algo más que David quiere. Miren lo que dice el verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. David no está satisfecho de que su vida quebrantada sea sanada solamente en él. David quiere que su vida quebrantada sirva para sanar a otros. Que ese perdón que él ha obtenido, otros también puedan obtenerlo. Él quiere esto, este perdón, para poder tener un evangelismo efectivo. Perdóname. Cambia mi corazón. Para dar a conocer a los transgresores tus caminos. Con un propósito. Que se conviertan a ti. Todo aquel que es perdonado por Dios, por medio de Cristo, va a desear que otros también sean perdonados. Hijos. Esta es la razón por la que sus padres viven predicándoles el evangelio a cada momento. Esposas. Esta es la razón por la que sus esposos cristianos les han predicado el evangelio. Esposos incrédulos. Esta es la razón por la que tu esposa no deja de hablarte de Cristo. Porque ella quiere que tú experimentes lo mismo que ella ya experimentó. El perdón de los pecados. La vida eterna. El haber sido reconciliada con Dios. ¿Quién no quiere lo bueno para los suyos? No hay nada más excelente en este mundo que haber alcanzado el perdón de pecados. Lo que más necesitan las jovencitas hoy no es un novio. O los jovencitos una novia. Y por eso andamos tratando de buscar a las hijas de los filisteos para entrar en relaciones con ellas, para convertirlas. Ahora nos queremos Dios. Lo que más necesita esa joven no es un novio, ni tú una novia. Lo que ella necesita es la salvación, igual que tú. Pero David quiere más, quiere más, quiere más. Dice el versículo 15 del Salmo 51. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Él quiere un gozo que se muestre en alabanza. Él pide a Dios que quite todo en su vida. Que pone su corazón insensible y apático a la alabanza. Él está diciendo, oh Dios mío, elimina de mí lo que hace callar mi boca cuando debería estarte alabando. Yo he podido apreciar a muchos de ustedes, quienes en medio de la alabanza, medio tatarean las canciones. A veces ni cantan. Cuando termina el culto andan, hablan de otras cosas con tanta pasión. Pero no cantan. ¿Por qué un cristiano haría eso? Yo creo que tú necesitas pedir como David. Arranca de mi corazón. Aquello que pone mi corazón frío y apático. Ante la alabanza que tú te mereces. Y si allá lo que hace el pecado. Es que cierra nuestras bocas. A la alabanza a Dios. Por último, verso 16 y el 17. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quiere solo causto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Qué hermoso. Lo que David está diciendo aquí. Es que un corazón sincero de adoración y arrepentimiento. Es más importante que un ritual. Y es eso. Lo que Dios valora. Y lo que trae gozo a nuestro Señor. ¿De qué nos sirve venir aquí a cumplir un ritual de estar cada domingo a las nueve? Abrir nuestras Biblias y leer unos simples versículos. Si realmente nuestro corazón no está siendo sincero en adorar al Señor. Es eso lo que a Él le agrada. Es eso lo que a Él le trae regocijo. Es eso lo que a Él le da gloria. Es eso. Hermanos. Tres aplicaciones para ustedes. En primer lugar. Cuando peques. Y Dios te permita ver lo reino de tu pecado. Pídele a Dios que te perdone. Pero también pídele que te renueve. A veces damos muy poco énfasis. A eso. Y solo simplemente perdóname oh Dios. Perdóname oh Dios. Pero cuánto tiempo dedicamos a pedirle. Dame un corazón nuevo. Dame sentimientos santos. Dame pensamientos puros. Llena mi corazón de alegría. Hacia tu presencia y hacia tu nombre. Cámbiame oh Dios. Solo perdóname. Cámbiame. Y Él ha dicho pedid. Y se os dará. En segundo lugar. El problema con el pecado. Mis amados hermanos y amigos. Es que lo atesoramos más que a Dios. Alguien decía que el pecado ciega la belleza de Cristo. El pecado oscurece la belleza de Dios. Eso es el pecado. La verdadera necesidad que tú tienes. Es Dios. La verdadera necesidad que tú tienes. Es de hallar alegría en Dios. Perseguir un deseo mayor. Supremo. Nosotros elegimos lo que creemos nos hará más felices. Nosotros hemos elegido pecar. David eligió pecar con Bezabé. Porque él creyó que eso lo haría más feliz. Tú pecas cada semana y cedes a la ira, a la envidia, al enojo, al orgullo. Porque crees que ceder a eso te hará más feliz. Pero cuando el escritor de Hebreos en Hebreos 11 se refiere al pecado. Dice que es un placer momentáneo. Hay placer. Pero momentáneo. Corto. Es una cisterna rota que no retiene agua. Eso no sucede con Dios. Quien es el pan de vida que sacia. Quien es el agua que sacia. Por eso debes comenzar dejando de creer que abrazar el pecado te hará más feliz. Y comenzar a abrazar que la santidad te hará más feliz. Tienes que perseguir un deseo mayor. Debes estar plenamente convencido de que Dios es la fuente de todas las alegrías. ¿Escucharon eso? Dios es la fuente de toda paz. Dios. No te estoy contando la historia de otro. Es mi propia historia. Dios es la fuente de todo gozo. Es Él. Todo lo demás que probé me dejó insatisfecho. Desde que le conocí verdaderamente. Estoy saciado. Y con ganas de más. A pesar de mi pecado. En último lugar. ¿Por qué quieres que Dios te perdone? ¿Por qué quieres alcanzar el perdón de Dios? ¿Para calmar tu conciencia? ¿Por qué no tienes paz? ¿Para evitar ese miedo de ir al infierno? ¿Para no perder tu matrimonio? ¿O a tu novia? ¿O a tus amigos? ¿Por qué quieres que Dios te perdone? Una vez escuché esta ilustración de un siervo del Señor. Y sin duda alguna me identifique con ella. Y por eso la puedo hacer mía hoy. Cuando yo peco contra mi esposa Catherine. Y hablarle con aspereza. Porque algo no estuvo bien en el día. O porque sencillamente no hizo las cosas como en mi orgullo yo lo deseaba. Ella inmediatamente me da la espalda y no me mira el rostro. Y la razón por la que yo voy a pedirle a ella que me perdone. Es porque yo quiero que ella se dé vuelta. Me mire. Y tenerla conmigo otra vez. Su cariño, su compañía, su mirada, sus besos. Yo la quiero a ella de vuelta. Por eso le pido que me perdone. Lo mismo sucede con el perdón de Dios. El perdón que Dios nos otorga. Lo que hace es llevarnos a Dios. Aunque apacigua la conciencia. Aunque nos libra del infierno. Su meta final es otra. El apóstol Pedro en su primera carta capítulo 3 versículo 18 dice. Que Cristo Jesús murió en nuestro lugar para llevarnos a Dios. El mayor regalo del evangelio es Dios mismo. No es eso. No es simple perdón de mis pecados y pagar mi deuda. Cuando Cristo muere por mí me da Dios de vuelta para tenerlo conmigo. Porque cuando yo he pecado como David lo hizo. Él ha dado la espalda a mí. Y la razón por la que yo quiero el perdón de Dios. No es solamente porque me iré al infierno. Porque todo aquel que no se arrepiente irá allá. Al que la Biblia describe como el lugar de tormento. La prisión eterna. Aquel que no se arrepiente de sus pecados no terminará teniendo descanso nunca. Pero la razón por la que voy a rogar que Él me perdone. Es porque yo quiero a Dios de vuelta conmigo. Es porque yo quiero experimentar lo del salmista. Mi alma tiene sed de Dios. Del Dios vivo. Es porque yo quiero disfrutar de su presencia. Y el pecado me ha expulsado de su presencia. Hermanos esa es la intención del evangelio. Que Dios nos conceda rogar al Señor por perdón. Pero también por un nuevo corazón. Que podamos tenerlo a Él de vuelta. Y que se puedan recrear los huesos que Él ha abatido. Oremos. Amén. 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 Gracias.